Vamos a empezar de lleno con el tema del metro de la Ciudad de México. Siguen y siguen, y es que ya no es, decíamos, a lo mejor un primer accidente es una cuestión, ok, de falta de mantenimiento, de falta de atención, o un accidente. Hay veces que los accidentes ocurren, ok, va. Dos, ya está extraño, pero cinco, seis, siete, ya es algo que es inaceptable. Desde la semana pasada, el presidente López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tomaron la decisión de movilizar a la Guardia Nacional al metro de la Ciudad de México. Esto para intentar, pues sobre todo, más que para ser una fuerza de contención, para tener vigilado qué es lo que pasa en el metro. Y es que, vamos a ver lo que pasó el día de ayer. Se desprende un vagón del metro de la Ciudad de México. No se reportan lesionados. Este domingo, un vagón del metro de la Ciudad de México se desprendió del tren, lo que ocasionó el cierre parcial de la línea 7 del sistema de transporte. Las autoridades informaron que no se reportan lesionados y que se iniciaría una investigación. Pero de nueva cuenta, horas de terror se vivieron ahí en el metro de la Ciudad de México. Vamos a ver uno de los videos que, bueno, más virales se hizo el día de ayer, que es la salida, donde están prácticamente siendo desalojados, siendo vaciados el metro. Pero, bueno, está la desesperación de la gente al, pues ya no saber qué va a pasar, porque como puede ser un tema de un corto, puede ser algo bastante más grave. Y la gente estaba tan desesperada que optaba en ratos por lanzarse desde las ventanas. Vamos a verlo. A esta parte de lo que se vio, una disculpa. Pero el audio estaba un poco fuerte. Este, y es que siguen dándose a conocer este tipo de videos el fin de semana. Y creo que es importante para que vayamos viendo, pues que, en efecto, esto que hablamos de el sabotaje es real. Vean este personaje. A ver, aquí está. Este es uno de los detenidos desde el día sábado. Él es el que está a la izquierda. Es un joven que estaba causando alborotos. Y podemos ver aquí, traía un, este, ¿cómo se llama eso? Una bocina para hacer, para dar gritos y mensajes. Y, bueno, ahora venía con un parte, con un grupo de personas que intentaban alborotar. Recordando que también es que ha pasado tanto el fin de semana en cuanto al metro, que es difícil juntar todo. Pero, bueno, el sábado también se registró el ingreso de nueva cuenta de personas del bloque negro. Este grupo, pues yo ni siquiera me gustaría llamarlo feminista porque no es eso. Es un grupo de mujeres con las caras tapadas que destrozan al por mayor. Y la realidad es que destrozan al mejor postor. ¿Por qué? Porque lo que quedó en evidencia es que esto era un grupo, pues, prácticamente pagado. Ahí está este personaje. Este es el que fue detenido. Ponlo. Y resulta, para que veamos también, pues, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Este personaje, este joven que fue detenido por parte de la Guardia Nacional, pues, miren con quién estaba aquí. Pero no solamente es eso. Tranquilos. No estamos haciendo conspiración. A ver, un segurito. Acá está. Este mismo joven, lo podemos ver en más imágenes, que es parte de un grupo, pues, hay que ponerle las letras completas. Se llaman porros. Es un porro del PRD, un porro de la oposición, donde ahí lo vemos como su nombre es Hendrik Ortega, y es un joven valor, un baluarte de la oposición en México. Ahí lo podemos ver con Ricardo Anaya Cortés. Ahí lo podemos ver posando con la bandera del Sol Azteca, con el senador ahorita Miguel Ángel Mancera, y esta que no se ve porque les come la cara, es Jesús Zambrano, el líder nacional del PRD, y este joven. Con lo cual, a ver, ahora sí ya empezamos a sumar uno más dos y vamos uniendo las piezas. Esto se llama sabotaje de parte de la oposición. ¿Y saben ustedes quién es el personaje más cercano de la oposición en ese punto? Se llama Sandra Cuevas, y son capaces de todo. Miren, esta es otra prueba más de los sabotajes. Es que les digo, fueron varios los acontecimientos que se dieron en el metro. Dice, esto fue precisamente el que les acabo de mostrar, que fue un desprendimiento en el metro. Dice, aquí más pruebas del sabotaje terrorista al metro de la estación Polanco de la línea 7. La unión que causó separación del vagón aparece sin tuercas. No es por falta de mantenimiento, es porque alguien le metió la mano y desenroscó estas tuercas, lo que ocasionó que finalmente, a la hora de frenar o a la hora de acelerar, se desprendiera un vagón del otro. ¿Por qué es peligroso? Bueno, porque puede venir en el entendido de que venga otro vagón atrás, y si este se desprendió, pues se pueda dar de nueva cuenta una colisión. Colisión que puede ser, y aquí es empezar a atar cabos, puede llegar a ser similar a lo que se dio hace dos semanas, donde se impactó una parte del metro. ¿Esto por qué pudo haber sido? Pues por esto, porque se hayan quitado los engranes de una parte del metro, y al llegar el otro, chocaron. Vamos a ver qué dijo la jefa de gobierno, sobre todo, haciendo un llamado, ¿para qué? Para que se estén los ciudadanos al pendiente de lo que pase también en la línea del metro, y de ser así, pues presenten las denuncias en caso de ser testigos de sabotaje. Cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, tenemos que actuar. Y por eso estamos actuando, para poder darle esta inversión necesaria para el metro. Para que, con una revisión integral entre los trabajadores del metro, el consejo consultivo, se le pueda dar el presupuesto necesario al metro. Pero cualquier acto intencionado para dañar al metro, tenemos que darle toda la seguridad a los usuarios. Por eso la presencia de la guardia, la guardia va desarmada, y vamos a estar todos los días en este proceso de revisión permanente de la seguridad del metro. Como jefa de gobierno, y esto es muy importante, tenemos una responsabilidad con la seguridad de los habitantes de la ciudad. Y por ello estamos haciendo todo lo necesario, para que así sea. Y en particular, en las instalaciones del metro. Así que el día de hoy, además de todo esto que menciono, es muy importante este trabajo que hemos estado haciendo, para garantizar también la seguridad de la línea 12. Es una inversión que en su gran mayoría hicieron las empresas que construyeron la línea 12 del metro, que tuvo un trabajo sustantivo muy importante, y que hoy podemos tener la certeza de que realmente todas estas obras garantizan la seguridad de los usuarios. Ahí está lo que dijo la jefa de gobierno, esto tras reabrir la reapertura del tramo de la línea 12, este que habría sido el que sufrió el primer accidente hace ya un añito y cacho. Y es que miren, empiezan también a circular imágenes de la Guardia Nacional, encontrando objetos, ahí la puedes poner, ahí en el metro, que son ahí donde están los rieles, donde la gente avienta, donde estos saboteadores avientan cosas, que son los que finalmente ocasionan los cortocircuitos, los desprendimientos, el humo, las chispas, es esto. Vamos a verlo. Pues ahí otra prueba más, el fin de semana, el viernes, les dábamos a conocer el tema también de las aspas de los ventiladores. Ahora, pues bueno, es este tema, un segundo, es este tema de lo que están aventando, y también este desprendimiento que se da el día de ayer. Entonces, pues continúa, continúa esta embestida de parte, pues sí, de los saboteadores, que bueno, no hay que ser un genio para descifrar quién puede estar en contra de Claudia. Pues lógico, los que le han puesto, los que Claudia Sheinbaum ha puesto tras las rejas, o ha puesto tras los tribunales, que son, pues miembros de este grupo de panistas, miembro de este cartel inmobiliario. Pero creo que ahí podemos hacer las conexiones. Gracias. 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 Gracias.